¡Hola! Soy Pamela de Quiero Cupcakes en colaboración con marialunarillos.com. En la videoreceta de esta semana os voy a mostrar un básico muy utilizado en repostería, ganache de chocolate negro. La podemos utilizar para rellenos o coberturas. Y lo mejor de todo es que es súper fácil y rápido de hacer. Vamos a necesitar chocolate negro de buena calidad. Nata y mantequilla sin sal. Para empezar, ponemos el chocolate en un bol y nos llevamos la nata al microondas. Cuando veamos que la nata empieza a hervir, la retiramos del microondas y la añadimos directamente sobre el chocolate. La dejamos reposar un minuto. Así, con el calor de la nata, el chocolate se derretirá un poquito. Después, con las varillas de mano, removemos suavemente. Ya veréis que poco a poco, el chocolate se irá integrando perfectamente con la nata, hasta obtener una crema de chocolate ligera. Cuando ambos ingredientes estén bien mezclados, añadimos la mantequilla y removemos nuevamente. La mantequilla es opcional, pero la utilizamos para darle un poquito de brillo a nuestra ganache. Seguiremos removiendo hasta que todo esté bien integrado y tengamos una ganache ligera. Mientras la ganache esté así de líquida, nos servirá para bañar postres, tartas o frutas. Pero si la queremos utilizar de relleno, tenemos que enfriarla. Así que la tapamos a piel con papel film para que no se seque la parte superior. Y la llevamos a la nevera durante 2 horas para que coja cuerpo y se haga más densa. Una vez fría, ya tenemos una crema súper chocolateada. Perfecta para cubrir tartas o rellenar macarons y cupcakes. Incluso la podéis poner en una manga pastelera y hacer decoraciones. Como veis, es una crema muy básica que os servirá en múltiples recetas. Además, la podéis utilizar templada o fría. El sabor es el mismo, pero tendréis 2 texturas diferentes para utilizar según necesitéis. Así que ya no tenéis excusas, a chocolatear se ha dicho. Si quieres consultar más recetas, visita marialunarillos.com, donde también podrás encontrar todos los utensilios e ingredientes específicos para realizarlas. Nos vemos en el próximo vídeo.